LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL Pues precisamente para ello, para encajar una semana que seguro que estará lleno de ilusiones y de retos Así que, antes de nada y de dar paso a la que es nuestra invitada de hoy, David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Bien, oye, lo que decías, deseamos inspiraros, pero también que nos inspiréis, que cada vez que nos escribís un mensaje Oye, nos anima a seguir, ¿no? Y a invitar a personas como el Cajude, como Ivana, que tienen una trayectoria empresarial muy potente Ay, sí. No sabéis la ilusión que nos hace, ¿verdad? No os hacéis la idea, ¿eh? Cada uno de esos mensajes es un soplo de aire fresco Para seguir con esta aventura que ya va por esta séptima temporada, si no, ya me descuadro porque uno ya se pierde Pero bueno, que son muchos capítulos los que llevamos Y ahora sí, pues como decíamos, para inspirarnos con trayectorias como la de nuestra invitada, Ivana González ¿Cómo estás, Ivana? Bienvenida Hola, buenos días, ¿qué tal? Un placer que nos acompañes Y nada somos contigo y nada queremos descubrir cómo son tus lunes en un sector como es el tuyo Pues como decíamos, lleno también de retos constantes, de reinvención, de innovación, de creatividad Pero antes toca el reto líder que planteamos esta semana, David, adelante Bueno, que sí, cada semana arrancamos con un reto líder, ¿no? Con esa idea que os planteamos Para que penséis durante la semana y que os ayude a mejorar Y el otro día escuchaba la frase que decía, cuando te presionan para elegir, recuerda que tienes la opción de no elegir Esta semana, en medida de aplicar esta idea, si tienes que tomar alguna decisión y te sientes presionado o presionada Pues puedes optar siempre por no tomar una decisión y dejarla pasar Espero que te sirva el reto líder Y luego la próxima semana, como siempre, nos contamos cómo nos ha ido Oye, qué bueno, luego existe también, y esto lo escuché hace poquito, ese síndrome del agotamiento por decisión o algo así En el que genera este estrés a veces cuando te has visto obligado por el motivo que sea a tomar muchísimas decisiones Al final que hasta la más tonta de las decisiones se convierta en una casi decisión trascendental Y a veces es quizá poner o no queso a los macarrones O sea que, vete a saber, la cuestión es que podemos estar muy agobiados a veces La cuestión también es que este reto líder hay que tomárselo muy, muy en serio Porque es que cada semana nos aplica un reto fantástico que es más habitual de lo que nos pensamos Y que nos ayuda a ser mejores, y que nos ayuda también, como no, a auto-inspirarnos Que esa es la maravilla y el secreto de este podcast Vamos ahora sí a saber de tus lunes, Ivana ¿Qué es para ti un lunes, por favor? Pues para mí el lunes es abrir una puerta nueva Yo realmente vivo semanalmente Es como que termina el sábado Que nosotros, bueno, el negocio está abierto También tenemos tienda online, pero bueno, realmente termina el sábado Y el sábado es como, he cubierto mis objetivos He cerrado esto, he abierto lo otro He fallado aquí, he conseguido este éxito Y el lunes es como, venga, empezamos otros siete días Y a ir cerrando esas casillas Y abriendo otras Y bueno, y las decisiones que estabais hablando Claro Claro, he dejado algunas en el tintero Otras las tengo que terminar Se me acaba el día Esta es la última semana que tengo Para hacer, decidir, cerrar Pero sí Prácticamente yo voy semanalmente Exactamente, ese análisis Esa capacidad de, bueno, oye ¿Qué hemos hecho bien y qué podemos hacer mejor? Que al final es un reto semanal Y ese seguir pasando casillas, evidentemente Para seguir mejorando, como es muy lógico En el proyecto o negocio Que también a vosotros que nos escucháis Os ocupe, ¿no? Hay veces, perdón, te corto Hay veces que algún compañero dice Bueno, lo que vale es a final de año Y yo digo No, a final de año no Digo Claro, cuando Si uno tiene una semana mala O que a lo mejor Digo Ya voy a contrarreloj Digo Ya mi mochila pesa más Mi esfuerzo pesa más La montaña es más alta A mí ya no me vale A final de año A mí me vale Semanalmente A lo mejor soy muy exigente Pero sí Me vale semanalmente Bueno, desde luego Bueno, en ese aspecto Sí que es verdad que cada profesional Es un mundo Y los objetivos Se completan Y se plantean Pues a la forma que se desee Evidentemente Para conseguir todos estos objetivos Así que bueno Oye Vamos a descubrir más De nuestra invitada de hoy De su trayectoria Así que David Por favor Cuando tú quieras Pues venga Vamos allá Ivana Vamos a hablar de tu trayectoria Personal y profesional Tú estás dirigiendo MenaMobile Una compañía familiar Que tú has impulsado Y has hecho crecer Y oye Además siendo Siendo empresa familiar Y quiero además Que el nombre de la compañía No nos lo contarás Tiene algo que ver con la familia Cuenta un poco Los valores Que tus padres Te dieron ¿No? De pequeñita Un poco ¿Cuál fue la educación Que ellos intentaron Que ellos intentaron darte? Bueno Intentaron y siguen Mi padre Tiene 75 años Y a día de hoy Viene por la tienda Por el negocio Y todavía sigue siendo La palabra Formalidad Y seriedad Hay veces que los proyectos Salen bien Hay veces que te equivocas Hay veces que te fallan Proveedor Tú tienes que cumplir Siempre con tu cliente Entonces la palabra Seriedad Formalidad La llevo en En las venas Hasta hay veces De no llegar Por cualquier motivo Y sentirte Sentirte mal Sentirte mal Entonces sí Si tuviera que definir En una palabra Sería Seriedad Constancia Oye Y tienes En tu caso Pues al final Es una empresa familiar Te dieron estos valores ¿Cuándo te incorporas Tú al negocio familiar? ¿Cuándo empezaste Ya de pequeñita Oye Con ya Con 8 o 10 años A deambular Por las tiendas Que teníais O no? Mucho antes Bueno Realmente de pequeña Cuando yo iba con mi madre Mis hermanos Iban en el carro Claro Me soltaban ahí En la tienda Y yo iba con una libreta Y yo ya iba fingiendo Que tenía un cliente Y le iba vendiendo Entonces bueno Ahí fue cuando Tengo ahí unos pequeños recuerdos Y luego En verano Vacaciones Semana Santa Navidad Mi padre me decía Que yo el vago No lo iba a hacer A la tienda A marcar catálogos A poner los precios A etiquetas Puntear albaranes Me parecía Me estaba explotando Claro Pero ahora lo veo De otra manera Claro Ahora lo veo De otra manera ¿Cómo te ayudó eso A tu carácter Que te proporcionó? Pues Lo que me enseñó Fue responsabilidad Lo que me enseñó Fue responsabilidad Y Echando la vista atrás Pues es un agradecimiento De mi persona Hacia mi familia Porque bueno Al final ellos Me estaban dando Una formación Para ser quien soy Y ahora Ellos hacían un esfuerzo Mi padre es un señor Que venía de la huerta De Murcia Mi madre venía De Burgos Ellos hacían un esfuerzo Muy grande Para que fuéramos A un colegio tal Entonces Mi padre Como que necesitaba Esa recompensa Y ese trabajo Mi hermano Incluso Le llevó al almacén A recoger cartones Y mi hermano Indignadísimo De como voy a estar Yo recogiendo cartones Pues sí Pues al final Mi padre Lo que nos estaba enseñando Era el esfuerzo El trabajo Recoger frutos Todas esas cosas Y luego pues Me acuerdo una vez Ahí estás muy buena Me castigó Y me dijo Que a la tienda Y me acuerdo Que hice mi primera venta Y fueron 300.000 pesetas Un dormitorio De 300.000 pesetas ¿Y ahí qué edad tenías Tú en ese evento Ivana Para hacer esa primera venta? Pues tenía 16 años Yo voy a grabar A los niños de 16 años Me parece Pues sí Tenía 16 Era menor de edad Y me acuerdo Que le pedí mi comisión Y yo creo que ahí fue Lo primero que negocié En mi vida Mi comisión Te dedico a mi tiempo Te echo una venta Te echo a ganar dinero Tú a mí me das mi comisión Y fue todo un castigo Pues vas a la tienda Ya no haces esto Ya no vienes aquí Y vas a la tienda ¿Y te pagó la comisión o no? Sí, sí, sí Me pagó la comisión Me pagó la comisión Y mi madre Claro Yo empecé a vender A vender A ganar Y mi madre decía Que no la des tanto dinero Que no ¿Qué hace la niña Manejando tanto dinero? Y mi padre decía He hablado de dinero Es que se lo gana Es que se lo gana Y así fueron Mis comienzos Y mis coqueteos Claro Y yo también Para los estudios Claro, no sería fácil Que en algún momento Tendrías que decidir Oye, esto se me da bien O sigo estudiando O me pongo a trabajar Que realmente Veo que tengo Pues una habilidad especial ¿No? Claro Luego hice un máster En gestión de empresas Que me aburría Lo que no está escrito A mí Me aburría Sí Luego en mi Cuando estudiaba Yo tenía más horas lectivas De lo normal Y teníamos una asignatura Que llamaban EATP Entonces tú tenías Que elegir teatro Biología Informática Y yo elegí teatro Y luego he aprendido También con los años Que la parte dramática Que tengo Pues es la que empleo Con los clientes El carisma Sí No sé si suena Vanidoso O como suena Pero tengo un don Soy muy carismática Bueno y lo has Lo has trabajado ¿No? Con lo cual Oye Es normal que lo tengas ¿No? Y ¿Qué te voy a decir? Hablabas justamente de esto ¿No? Tú con 16 años Pues ya estabas trabajando Yo también tuve la suerte De estar ayudando En este caso A mis padres Pues en su negocio Claro ¿Tú cómo ves ahora? No sé si tienes hijos Y cómo lo O cómo piensas Que habría que educarles ¿No? Oye Si tuvieras que educar Pues a un adolescente ahora ¿Cómo lo harías? Vaya preguntón Que me has hecho Y encima sin ser madre Que se ve de otra manera ¿No? Se ve como muy bien Pues yo no les daba tanto No les daba tanto Ni No es que no les daba nada Hay veces Que en alguna ocasión Hemos solicitado Personales de prácticas Y vienen Con unas exigencias Muy muy potentes Y yo en algún momento He pensado Digo Si tú me tienes que pagar A mí A mí Bueno A mi empresa O a otros empresarios ¿No? Es que te estoy enseñando Que estás dedicando tiempo ¿No? Es que te estoy enseñando Una cosa que no es tangible Yo no te estoy dando unos apuntes No te estoy dando una teoría No, no Te estoy dando una formación De cómo enfrentarte a un cliente De cómo tratar Una incidencia De cómo gestionar una situación Es una formación profesional y personal Esto en Alemania lo tienen resuelto ¿No? Es decir Que la formación profesional Es muy potente La gente va a hacer prácticas Cobra Pero en realidad está aprendiendo ¿No? Cobra evidentemente Un salario mucho más bajo Porque no puedes cobrar Como un profesional Porque estás formándote ¿No? Pero esto está resuelto Quizás algo que en este país Deberíamos de trabajar ¿No? Poner en valor Pues las profesiones ¿No? Claro Y luego pues que también es verdad Que empiecen antes Es personas con 20 años Niños O adultos Ya no sé ni lo que son Con 20 años Que no saben hacerla Con un canuto Mira Como claro Lo mío es tienda de muebles Vienen los padres A mueblar la habitación De su hijo Y ponen una habitación De matrimonio Porque el hijo La hija Tienen pareja Y quieren poner una cama Uno 35 No es que Para que venga El novio de mi hija El novio de mi Y yo Digo Estos señores Se están cargando Tiene 20 años Cuando yo con 20 años Hacía mis cábalas De cómo irme de mi casa He sido muy feliz He tenido una infancia Muy bonita Y a día de hoy Tengo una relación Con mis padres Maravillosa Pero Quería volar Quería volar Y sigo teniendo Ese espíritu De De querer ir siempre Más allá Y Entonces Los veo como Muy frenados Creo que mi educación Iría Iría por ahí Un poquito más Quizá Espabilarte más Al final Encontrarte con retos Antes Y espabilarte Que si vas comparando Las generaciones Antes A la mía Todavía eran Mucho más exagerado Esto Pero es verdad Que también Tiene su contrapartida Que al final Llegas a una edad Que no te has encontrado Con retos Y bueno En cierta manera Nos encontramos Con personas Que tienen más dificultades Porque no lo han tenido De pequeños Y les cuesta Desarrollarlo Afortunadamente También hay Todo el otro lado Gente Está preparadísima Que tiene Muchas ganas Que tiene Bueno pues Conocimientos Para hacer cosas Pero es verdad Que hay que encontrar Ese equilibrio Vamos a hablar ya De vuestro proyecto O sea Cuéntanos Cuáles son los orígenes De la compañía Y en qué momento Empiezas tú A hacerte cargo Como fuese Ese proceso Bueno Los orígenes Tienen una historia Muy bonita Con mis padres Como te he dicho antes Mi padre venía De Murcia De La Huerta Y empezó siendo Transportista De muebles Luego se hizo Comercial Y quería tener Su propia tienda Cuando conocí a mi madre Mi madre era una mujer Bueno y es Una mujer muy evolucionada Y muy hecha para adelante Claro te estoy hablando Hace 47 años Casi 50 años Y montaron el primer negocio Mi madre vivía sola En la zona de Bravo Murillo Tenía su coche Un 5.000 Coche mítico de la época Sí Mi madre vendió el coche Y le dio un dinerillo A mi padre Más los ahorros Que tenía mi padre Para que mi padre Pudiera abrir La primera tienda Que se abrió En Fuenlabrada En aquella época Fuenlabrada Era una ciudad dormitorio Que estaba Sí En crecimiento Ahí Y ahí pusieron La primera tienda Pero mi padre Nunca dejó La red comercial De lo que él llevaba De las firmas De muebles Que llevaba Entonces estaba En la tienda Salía a vender Cogía dinero Pagaba Vendía Vinieron tres hijos Contrataron a Isabel Que Isabel A día de hoy Sigue estando En la tienda Con nosotros Mi mano derecha Isabel tenía 16 años Y su papá Tuvo que firmar Para que mi padre Pudiera contratarla Y ahí se abrió La primera tienda Pues eso Hace 40 Hace 46 años Y luego abrió Otra tienda Que se llamaba Colchonería Ivana En honor En honor tuyo Sí Y ya la vendió Para coger dinero Y abrir muebles En las naciones Que eso ya fue Lo que le impulsó A mi padre Ya lo hizo En un barrio nuevo En Fuenlabrada Y de ahí Menamó En todos esos años Mi madre No entendía Como ella Vendiendo su coche La primera tienda Se llamaba Muebles tu runta Que es el apodo De mi abuelo Y eso ha sido Una cosa Que ha perseguido A mi padre Años y años Porque yo te di dinero Porque yo vendí mi coche Bueno Modo reproches Y cuando abrió Menamóbel Hace 30 años Dijo mi padre Va a ser la más grande Va a ser la que Va a consagrar todo esto Y se va a llamar Menamóbel Porque mi madre Es Mari Carmen Mena Y aquí está Menamóbel Que me conocen Como Ivana Mena No González Me suelen conocer Mucho como Ivana Mena Claro Que te voy a decir Entonces tú te incorporas Ya de jovencita Hay un momento De decir Bueno pues esto es para mí Y yo quiero trabajar Quiero dedicar mi vida a esto Cuéntanos un poco Esos primeros años Los aprendizajes Y cuando tu padre Te pasa ya el testigo Dice bueno Ivana Ahora te toca a ti Empecé realmente Creo que con 22 23 años Ya con un horario Con unas exigencias Con unas condiciones Y la verdad que muy bien Porque los decoradores Que tenía mi padre Me enseñaron a dibujar Yo me apuntaba A todos los cursos Que había En mi asociación Que todas las formaciones Que teníamos Eran 100% Tienda de muebles Y luego se incorporó Mi hermana Y estuvimos Unos años Los tres Juntos Yo luego Tuve una época Muy reivindicativa Muy rebelde Y Peleaba con mi padre Y mi padre me dijo Te vas a ir de la tienda Te vas a ir de la tienda Porque hay cosas Que tienes que aprender Y yo no te puedo enseñar Y yo Mi ego Creció Y dije Pues me voy Me fui Y a la semana Estaba trabajando Para la competencia ¿A la competencia? Madre mía ¿Y qué te dijo tu padre? Pues me metían mucho miedo Cuando teníamos Esa guerra de titanes Me metían mucho miedo De nadie te va a contratar Porque tú eres la hija de Antonio Porque claro Los precios Tal y cual Tardé una semana En encontrar trabajo Mi padre muy contento Mi padre nunca Y la verdad que Valoré mucho más a mi padre Valoré mucho más Mi empresa Aprendí muchas cosas Buenas y malas Vi muchas cosas feas Que yo nunca había visto En mi empresa Cosas que estaban muy lejos De valores Engañar proveedores Cosas feas Cosas feas Y en la otra empresa Donde estaba Llegó un día En que me tocó a mí Esas cosas feas Con empleados Proveedores Tal Y me fui Casualmente Una de las vendedoras Que tenía mi padre Se puso mala Mi padre llegó a un acuerdo Con ella Y me dijo Ivana hay un puesto Antes de buscar otra persona Han pasado dos años Te lo digo a ti Y volví Y volví Y subí Vamos Crecí Muchísimo Personalmente Profesionalmente No tuviste dudas En volver Decir Oye No sé si No No tuve dudas Porque si es verdad Que estaba muy bien Ganaba mucho dinero Pero al final Cuando el ambiente Es tóxico Cuando el ambiente Es tóxico No trabajas bien Tenía unos compañeros Maravillosos No vives bien tampoco Al final te afecta Tu vida Claro Claro Pero la gestión De la empresa Era muy dura Desde la manipulación Desde el chantaje Desde el castigo ¿Y tú por qué ¿Por qué crees que era así? ¿Era porque Les faltaba La información? ¿Porque no sabían Hacerlo de otra forma? Creo que era fruto De la soberbia Y del poder Del poder Mal utilizado Les había ido bien ¿No? Sí Era una familia Tenía mucho dinero Tenía varias tiendas Pero el matrimonio Tenía muchos problemas La hija que era la directora Era muy prepotente Yo me acuerdo un día Que me dijo A ti te voy a domar yo Solo tengo marcado Solo tengo marcado Y me acuerdo que la contesté Y dije A mí no me vas a domar Yo soy una persona No un animal Y fíjate Que cuando yo llegué Los compañeros Me leyeron la cartilla Me dijeron Mira Esto sí Esto no Cuando entren por la puerta De esta manera Tú no digas Nada Te callas Esto Lo otro Y te callas Dos días Al final Mis compañeros Me lo pusieron muy fácil E insisto Agradecida A mis compañeros Eternamente Pero sí valoré La honestidad Que tiene mi padre La seriedad Que tiene mi padre La formalidad Que tiene mi padre Y Bueno Agradecida Esa decisión Que tomé Y no me arrepiento Para nada Me arrepiento Para nada Además creo que fue Una gran decisión Porque había un campo Que yo tenía que ver Había un mundo Que tenía Que no conocía Como hija De Provedores Comerciales Me trataban de una manera Por ser la hija De Vi otro trato Desde los proveedores Claro Es importante En una empresa familiar Poder estar en otros sitios Esto es una buena práctica Que se aconseja Oye Que antes Fórmate Pasa por dos o tres empresas Ve mundo Y luego ya Puedes volver a la empresa familiar Con lo bueno Y con lo malo Es decir Para no hacerlo Y lo bueno Para oye Voy a aplicar esto a la empresa Que va a ayudar a mejorar Bueno Llega el día Que tu padre te dice Bueno Ahora te toca a ti ¿Cómo es ese día? Y Cuando empiezas ya A coger las riendas Del negocio ¿Qué cambias? ¿Qué haces para mejorar? ¿Qué hago para mejorar? Bajé mi ego ¿Cómo lo hiciste? Porque esto es fácil de decir Pero no es tan fácil de hacer Cuando eres hija de jefe Luego eres empleada Volví como empleada Mi posición realmente Era de empleada Y cuando cuestionaba Las decisiones De mi padre Las cuestionaba Con argumentos Súper válidos Y con resultados Pues mira papá En este otro sitio Hay este proveedor Esto lo hacíamos De esta manera El resultado Ha sido este El tipo de público Es parecido No estamos tan lejos Nos separan 10-15 kilómetros Y yo he visto esto Y si es verdad Que mi padre Accedía Accedía Siempre he ayudado A mis compañeros Porque claro Yo recibí una gran Ayuda Entonces me hice Mejor compañera Me hice Mejor compañera De hecho yo A día de hoy Yo tengo compañeras Cuando hablamos En la tienda Incluso las chicas Dicen No porque nosotros El otro día Me decía una clienta Ah pero tú eres la jefa Digo Sí me dice No como decía Tu compañera Mar Nosotros Digo claro Digo si es que al final Somos Somos un equipo Lo que yo vi fuera Lo que yo vi fuera No lo quería En mi empresa No quiero que Tomo decisiones malas Y los empleados A ver No soy un dólar Ni un diamante Le puedo gustar A todo el mundo Ni No Pero no quiero No quiero ese aura Ni quiero esa energía Ni quiero que se conspire Eso en mi empresa Eso es una cosa Que he ido trabajando Muy lento Porque luego Entró mi hermano Luego entró mi hermano Y ahí pasó también Un episodio importante Pero ¿Cómo es esa relación? También es complicado Entiendo Claro Cuando yo volví Estaba ya Mi hermano Mi hermano venía De estudiar turismo De trabajar por ahí En hoteles De pasárselo súper bien Haciendo las campañas De verano Pero decía No esto no es lo mío Se fue a la tienda Entonces claro Tuvimos ahí otra guerra De titanes Discutíamos Los empleados Lo veían Mi padre sufría Mi padre sufría Y si es verdad Que toca agradecer A mi hermano Que él desde su honestidad Dijo Mira Ivana Yo no soy feliz Aquí en la tienda Esto no es lo mío Él ya me propuso Otro negocio Años antes Y yo dije Que no Eso no va conmigo Una empresa de servicio Comunidad De vecinos Garajes Digo no No Y él fue Y me dijo Yo no soy feliz Dice Tú disfrutas Para ti Todo esto es fácil Lo haces fácil Y a mí me cuesta Y la verdad Que ahí ya Nos separamos Pero bueno Nos separamos Pero luego Hemos seguido Trabajando juntos Nos colaboramos Juntos Tenemos una relación Maravillosa Y la tienda Cambió La tienda Cambió Totalmente Al final Sí Los compañeros Están más Felices Más tranquilos No tienen esa tensión De La hija El padre El hermano Yo soy muy flexible Yo voy a objetivos Y a resultados Me da igual Cómo lo hagas Siempre A ver Siempre con unos límites Siempre con los valores Que tiene La empresa Pero sí Mi empresa no se trabaja Ocho horas Trabajan siete horas y media Los sábados es un día duro Y largo No son ocho Son siete No tengo Soy muy flexible En muchísimas cosas Porque yo entiendo Que tienen que estar cómodos Y cuando estás cómodo Como vendedor Fluyes Fluyes con el cliente Fluyes con todo Fluyes con todo Entonces Se fue Mi gran ingrediente Lo que yo añadí Creo Es muy importante Esa flexibilidad Esa confianza Al final Oye Yo confío en que tú vas a hacerlo bien Y te dejo Más o menos Que dentro de unos límites Y evidentemente Respetando los valores Y los principios de la empresa Y cuidando a los clientes Pues puedas organizarte Puedes hacer tú Que esto Para mucha gente Lo ven como imposible Pero hay Hay muchos casos En Estados Unidos Por ejemplo Hay una empresa muy interesante De Container Store Que yo creo que venden Al final Es un retail Que vende Cajas para almacenar O sea Vende Todo de mobiliario Pero para almacenar cosas Y tienen un modelo Que es muy interesante Que dicen Nosotros En lugar de tener Como la mayoría de compañías De mi sector Pues No sé el número exacto Pero en lugar de tener Cinco empleados Por cada cien clientes Yo voy a tener solo La mitad Pero Les voy a pagar mucho más Y además Voy a poder seleccionar A los mejores Con lo cual Realmente Cuando miden El ingreso por metro cuadrado Que es una Una métrica muy común En el retail Pues los números Son espectaculares Son mucho mejores Que los de otras empresas Que ya tienen Mucha más gente Pero menos preparada Menos formada Menos flexible Les pagan menos Al final es encontrar Ese Ese círculo Oye tú Ahora Bueno Hemos hablado un poquito De la trayectoria ¿Dónde te proyectas? ¿Dónde ¿Dónde te imaginas Estar en un tiempo? Tienes la tienda Pues En Madrid ¿No? Digamos En Fuenlabrada Tienes el e-commerce ¿Cuál es Y lo siguiente? Bueno En Corto plazo Año y medio Dos años Me visualizo Un poco Igual Porque Creo que estamos En época de contención Tengo que seguir Trabajando En mis valores En mimar A mis clientes Y seguir trabajando En Mis clientes Referenciados El 60% De mis clientes Son referenciados Recomendados O clientes Que repiten En En compra Entonces bueno Yo hago caso A los números Que dicen Y todo lo que Se habla por ahí Pero si es verdad Que voy un poco Por libre Pero voy un poco Contenida Y en Dos años No lo sé Tengo ahí una cosa En la cabeza Ya no lo voy a decir Pero abriría Una puerta más Me hace falta Un socio Porque dentro De mi sector Abriría otro nicho De mercado Necesitaría Un colaborador Yo tengo metros En mi exposición Le podría ofrecer metros Para que esto entre Y abrir otro Otro canal más De De venta Pero eso Lo tengo pensado Año y medio Dos años Ya voy coqueteando Ya cuando me junto Con alguien del sector Que hace esa parte Pues le digo Oye Y esto Y tú has pensado Y ya voy coqueteando En ese sentido Pero igual que he empezado Diciendo en la entrevista Que voy semanalmente Aunque mi mente Vuela mucho Porque yo ya Tengo casa Cuando coloricen La luna Como dice mi chico Pero Soy muy fría En ese sentido Voy haciendo tramos Tramos cortos Pero bueno Este año Es de contención Y de mantener Lo que tengo Y aguantar Con lo que hemos hecho Fantástico Oye Si tuvieras que decir ¿Cuál es tu mayor miedo? A día de hoy ¿Qué es lo que más te preocupa? Buf El fracaso Me pone muy nerviosa Pensarlo Me pone muy nerviosa Pensarlo por mi padre Bueno Por la presión familiar Que tu padre Ha tenido éxito Y no quieres Esto es algo muy común En las empresas familiares Esto me lo explicaba Una persona Que es de tercera generación De una empresa muy grande Y me decía Claro es que tú no sabes La responsabilidad que es Es decir Al final Si una empresa Que lleva tres generaciones Y soy yo el que se la carga Pues no podría vivir con eso Pero bueno Al final Oye Con todo De todo se sale Sí No, no Está claro Y me equivoco Y tomo malas decisiones Y apuesto por una cosa Y he perdido dinero Pero mira Uniendo las dos preguntas La anterior y esta Con los años Dentro de diez Doce años Pues me gustaría O traspasar O ceder O desligarme ¿No? Y digo ¿Cómo voy a hacer esto? Si mi padre está en vida ¿Cómo me voy a desligar yo De menamóbel? Y muchas veces lo digo Digo bueno Pues esperaría Que Claro Pero yo que sé Lo que van a durar mis padres Es una cosa que Que pienso Que no quiero estar ahí Al final Tenemos mil metros de exposición Digo bueno Esto tiene un proceso No sé cómo va a ir El tránsito de la vida La necesidad De los hogares Digo pero bueno Si tengo que Cambiar un modelo de negocio Y hacer trasteros Lo haría perfectamente Sin miedo Y ahí es cuando pienso Y mi padre El cambiar el modelo De negocio Si fracaso Mi padre Si tú estás feliz Seguro que estará Contento Y aparte Es decir Al final Todo evoluciona Quién sabe Lo que haremos De aquí diez años Igual Tendrás que hacer Muebles en el metaverso Claro Yo pienso En la inteligencia artificial Pienso en muchas cosas Pero si te digo Yo la casa del futuro Tiene mesas, sillas Tiene cama Y tiene sofá Cocina Hasta que no le evitemos Que haya una máquina Que nos aguante en el aire Y nos haga dormir Tendremos Claro Entonces Bueno De momento Tengo hay años Tengo hay años Oye pues Ivana Nos quedamos sin tiempo Me ha encantado hablar contigo Nos queda la última pregunta Que es ¿A ti quién O qué te inspira? ¿Quién me inspira? Hay un mexicano Se llama Carlos Slim Conociendo Sí, sí Tiene una Bueno, no sé decirlas exactamente Pero bueno Una viene diciendo Que Como pienses en la opinión De los demás Estás muerto Algo así Es una cosa Que yo he aprendido Y he arrastrado También mucho tiempo Y ya Me da igual Y otra frase Era que Si trabajas En el optimismo Con firmeza Recoges Frutos Entonces Bueno La parte motivadora Y la parte positiva Y el quitarme problemas Me hace tirar para adelante Sí Pues nos quedamos Con esa idea Apostar por ese Por mirar la parte positiva Ver lo que podemos hacer Ver lo que tenemos No lo que nos falta Así que fantástico Ivana Muchísimas gracias Edu A ti un placer Edu ¿Cómo lo ves esto? Este del positivismo Hombre Pues que es más necesario Que nunca y más Cuando no para de llover De todo Por todos los lados Pero desde luego También es el estar preparados Al menos Tomárselo con positivismo Pero también preparado Que al final Yo creo que es algo Que conviene Y no espera Que las cosas se compliquen Para de pronto ir corriendo Y deprisa Que bueno también Pero bueno Que si vas preparado Al menos la capacidad de reacción Es buena Y el positivismo Pues yo creo que la mejor inyección Así que oye Fantástica la charla Que hemos mantenido hoy Una charla que sin duda Da para muchísimos aprendizajes Sin duda Tanto y como siempre defendemos Como es El entorno profesional Y también un entorno Muy emocional Y más Si hay esta implicación Este grado De inclusión Familiar Como es en el ejemplo Y trayectoria De nuestra invitada de hoy Que es Ivana González Gracias Ivana Por acompañarnos Y te deseamos toda la suerte Y David ¿Qué les decimos A las inspiradoras e inspiradores En esta semana Que empieza? Pues ahora Como siempre Gracias por estar aquí Que sois una comunidad Fantástica Nos encanta recibir Vuestros mensajes Acordaros de Suscribiros De Bueno pues también De mandarnos Mensajes Notas Recomendaciones Y luego Acordaros también Del reto líder De esta semana Que dice Cuando te presionen Para elegir Recuerda Que tienes la opción De no elegir Así que esta semana Si te sientes presionado O presionada Oye Levanta el pie del acelerador Y ya tomarás la decisión Más adelante Feliz semana Disfruta muchísimo Y la próxima Nos escuchamos Suscríbete a nuestra cuenta De iVoox Spotify Apple Podcast Y a nuestro canal De Youtube ¡Gracias!